Tenemos otro invitado, como lo dijo la papalabra y hay que recibirlo con bombos y platillos. Ian está en la casa del purgatorio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? De guapo, bebé. Bienvenido. Muchas gracias, guapo. Justo. De verdad que me ponen nerviosa aquí. Ay, qué miedo. Ese de que la platicita barata, en todo un lado la dice. Te escucho en todas las entrevistas y dice lo mismo. No me parece, Oriolofina. Respeta mi tiempo. Mira, yo tengo una foto. No me está poniendo nerviosa el muchacho. Mira, yo tengo una foto de Throwback que yo se la mandé a Ian. Que si nosotros publicamos eso, nuestra vida artística se acaba. Acabamos con esa gran pena. Yo lo voy a publicar. No te atrevas. Mira, Ian dice, publicala mañana. Publicala. No, no quiero errores si a los que vinimos. Sacaste nada serio. Así es. Vino el video de nada serio. Entonces, yo vi en las redes otro video bien fuerte con unas tomadas bien fuertes en un baño. Bien fuerte. Oye, Laura, todo el video era fuerte. Manny, el video te va así bien. Fuerte. Mira, ahí tengo la cosa fuerte. Cuéntame de este si te digo la verdad. Bueno, esta es una secuela de nada serio. Ok. En donde nada serio la muchacha me había traicionado. Ajá. El otro le dijo, yo no quiero nada. O sea, no es necesario que termines con tu novio. Y en este yo le estoy diciendo, yo no tengo tiempo para sufrir por nadie. En el caso de lo que más la acompañó. Entonces, en este video pueden encontrar una parte más atrevida de mí. Algo que no están acostumbrados a uno. Le ha gustado. A los que están acostumbrados a verme desde pequeño, tal vez no se les hace muy... Oye, él ha crecido. Britney creció, Justin Timberlake creció. Justin Bieber creció. Justin Bieber creció. Todo el mundo creció. Oigan, ya. Oriel creció, ya no es Oriel, él es Ia. Pero, hablemos del pensamiento quizás el más importante para ella. ¿Qué dijo tu mamá cuando vio esta escena? Tú todavía eres un niño y yo no te veo en eso. ¡Ay, Dios mío! Pero después... Saludos para mi mamá que me trae. ¿Pero después? Después todo tranquilo. Mis tíos dicen, hey, Chuzo, ese video. Esa modelo. Mis amigos dicen, ¿qué la votaste? La modelo. ¡Ah! La modelo nos gusta. Like, like, like. Like para la modelo y también para Ian. Ok, ¿por qué irte quizás por este lado más atrevido? Ian tiene una imagen como todavía de niño, angelical, canta conmigo. Ya esto es como un giro. Exacto, ese es un giro total. Igual, como fue un cambio, cambiarme de Oriol Ospina a Ian, la empresa pensó que, o sea, tengo 20 años. La verdad que mostrar algo más atrevido, algo diferente, algo totalmente nuevo. Y bueno, fue con este video un poco más atrevido. La canción que fue la secuela del otro. Y la verdad que la gente la ha tomado muy bien. ¿Cómo te sentiste tú haciendo estas escenas? Súper cómodo. Disculpame, Gladys. Súper cómodo. ¡Ay, estabas cómodo! Sí, cómodo. Estabas relajado. Busca de... ¡Auch! ¿Eres la Denise? Sí, ella es Denise. Ella es la que me traicionó. ¡Ay, Denise! Ahora que las cámaras me ven, ahora sí te doy tú. ¡Auch! Un golpe por decir que te veías cómodo, caramba. Oye, Ian, cuéntanos un poquito del video. Vi que lo hizo Lucho Espada. Así es, un saludo para Lucho Espada. La verdad que Lucho Espada es el mejor. Me siento muy contento de trabajar mi primer video este, el segundo video con Lucho Espada. Así que le mando un saludo. ¿Con quién estás trabajando, Ian? Con Pipe Flores, un productor colombiano. Nos vamos hasta Medellín a producir. Para los que no lo conocen, Pipe Flores ha trabajado con Nicky Jam, J Balvin, artistas bien grandes. Y la verdad que me siento muy, muy orgulloso de poder hacer mis temas con él. ¡Claro! ¡Excelente! Luego de esta canción, si te le digo la verdad, ¿qué más viene? Bueno, viene un tema bastante amoroso. La verdad que ya algo, vamos a cambiarlo de... El video va a ser un video más... Ya en todas mis canciones son como que no quiero nada, soy el malo. No, ahora viene una canción un poco más romántica. Ok. Había un tema con el bossa. Ok. La verdad que... Vamos a verlo. Tiene mucho talento, así que... Ian, mira, yo no sé si tú estás viendo dónde yo estoy. Yo tengo una silla. Esto es para que te sientes, bebé. Así que ven a acompañarme. Vamos a ver si aquí también se va a sentir cómodo. No, esto ahora sí se va a poner bien serio. Esto se va a poner bien serio porque viene la silla ardiente. ¡Ay, Dios santo! Oye, permiso a la mamá, estas preguntas no las escribí yo y no sé qué es lo que va a responder él. Bien, primera pregunta. ¿Has besado a alguien y luego te arrepentiste? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te arrepentiste y para qué la besaste entonces? ¡Ey! 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 Dime, ¿por qué te arrepentiste? No sé, en el momento no pensé, fue un impulso y me arrepentí. ¡Ay, a la vida! Bueno, cosas que pasan. A todos nos ha pasado. Bueno, no a todos, pero bueno. Ok, ¿te ha traicionado algún amigo? Bueno, hasta ahora no tengo muy buenos amigos y la verdad que no... Dime la verdad. Te digo la verdad, siempre la verdad. ¡Eso! Esos son los buenos amigos que queremos. ¿Con cuál famosa del patio te gustaría tener un romance? Y suelta la verdad, no quiero errores aquí. Disca, ahí lo quiero decir para quedar bien. Hay muchas famosas bonitas. Bueno, dime dos nombres. Yo estoy soltero, estoy soltero, así que... Bueno, di dos nombres. ¡Ay, Dios mío! ¡Pauly, Pauly! ¡Pauly, Pauly! ¡Pauly, Pauly! ¡Pauly, Pauly! ¡Está corriendo el reloj! No sé, no sé, no sé, hay muchas, hay muchas nombres. La primera que hace que viene a la menos. ¿Un nombre cualquiera? ¡Gladis Brandao! ¡Gladis Brandao! ¡Gladis Brandao! Bueno, ahí está. Bien, ok. ¿Qué hiciste la medianoche anoche? Dormir. Eso, muy bien. ¿Cuál es el piropo más fuerte que te han dicho por ahí en la avenida, en la calle, en la disco? Dice que, mi amor, Dios bendiga al científico que hizo el cemento que se lo vendió al constructor para... ¡Muy bien, muchacho! ¡Muy bien, muchacho! Pero dilo otra vez, porque ya no está viendo su cabeza. Por favor, ¿puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué fue lo que te dijo? Que, mi amor, Dios bendiga al científico que hizo el cemento, se lo vendió al constructor para hacer el piso donde estás caminando. Hacha la peste. Ella era de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muy bien. ¿De tu edad o mayorcita? Mayor, me gusta. No me importa que usted sea mayor que yo. No voy a continuar. No, ya, ya, calma. Y ya, dime la verdad, porque con eso de tus videos aquí, ¿le has roto el corazón a alguien? No, me han roto el corazón a mí. ¿A qué edad le rompieron el corazón? Porque yo no quisiera romperte el corazón. Ay, cochita. ¿Qué momento elegirías para volver a vivir? No sé si será. ¿Será en alguna época? ¿En los 70? ¿En los 80? ¿En los 90? Creo que así va la pregunta. O en esta misma, aquí. En la actualidad. Esta ha sido tu mejor época. Bien. ¿Qué te negarías a compartir? ¿Qué no compartirías? Con nadie. Eso, pelado. Eso, eso. ¿Qué es completamente tuyo, pero los demás lo usan? Esta es una pregunta capciosa. Ojo. ¿Qué es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan? Esta es una pregunta como de examen psicológico. ¿Qué es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan? Ay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Bebé, tu nombre es completamente tuyo, pero todo el mundo lo usa. Bien. La última. Esta pregunta, mamá, yo no la escribí. Me la pasó Laura Hernano. Ay, ay. Mentira, mentira. Mentira, mentira. No me la pasó Laura, mentira. Bien. Última, última. Lugar más raro. Ay, yo no puedo preguntar esto. Ok. Alma, por favor, bájale el volumen. Lugar más raro en donde lo has hecho. Cantar, cantar. ¿Qué estabas pensando? Te dejaste llevar, ¿no? Esa mente. Ven, Laura, dámelo un par aquí de... Oye, productor, que se haga la luz porque hemos terminado la silla ardiente. ¿Y qué pasa mi papá Laura y mi papá Gladys? Para ver si ponemos a Ian aquí en cintura en el purgatorio. Ya me imagino... Ya estabas pensando, ¿por qué me preguntas esto, Yoborno? ¿Qué te pasa? ¿No es el lugar más raro en donde he cocinado o he hecho cualquier cosa? Ah, sí, sí. ¿Pero tú puedes cocinar en otro lugar de conocer la cocina? ¿Vas a cocinar en el cuarto? Sí. ¿Tienes tu file? Bien. ¿Dónde te podemos seguir para estar pendiente ahí siempre de todas tus canciones? Bueno, pueden estar pendiente de todas mis canciones en mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. IanOficial507. I Latina N Oficial507. Pueden estar pendiente de todo, mirar el video de Si te digo la verdad. Y todo lo que estamos trabajando, todo lo que se viene. Eso. Bueno, gracias por acompañarnos en el purgatorio, chicas. Ya acabo. Ya acabo.